¿Ey en esto no te voy a vender? ¿Por qué no me va a vender? Ah bueno, me lo puse. Me dice de huevos que no. ¿Que me va a vender? ¿Qué es la cosa? ¿Tú lo vas a respaldar? ¿Tú lo vas a respaldar? ¿Tú lo vas a respaldar la mano? ¿Qué te va a respaldar, culero? A ver, ¿qué me va a vender, culero? ¿Me vas a vender, mi hijo? o no? ¿No? ¿Seguro? Puta a tu madre, puto. Puta a tu madre, puto. Pasas y chicas a tu puta madre. ¿Qué pedo, puto? Puta a la verga. Puta a la verga. ¿Quieres ver tu palabra y vas a ir ahorita? ¿Alguien va a ver que tiene ni lo rafaguea? ¿Quieres ver? ¿Alguien va a ver mi hija? ¿Quieres ver vendiendo verdad? Me venden mis pinzas de pedo. ¿Me la vendes o qué pedo? ¿Me la vendes o qué pedo? ¿Eh? Dame mis pinzas, culero. ¿Eh? Porque no te hice nada hijo de tu puta madre. ¿Eh? Que estoy en mi derecho, culero. Y si no, ahorita voy a parar una patrulla. ¿Eh? Voy a parar una patrulla hijo de tu puta madre. Y voy a hacer un desperdia, culero. ¿Me das mis pinzas de pedo? Hijo de tu puta madre. ¿Eh? Porque contigo no me metí, culero. Vente a la verga, puto. Vente a la verga. Voy a traer a mi hijo de pa' que te rompa tu puta madre. ¿No se denuncia el desperdia? ¿No se denuncia el desperdia? Hijo de tu puta madre. ¿Eh? ¿Me das mis pinzas de pedo? Vente a la verga. Vente a tu madre. ¿Eh? Dame mis pinzas. Dame mis pinzas. ¿Eh? No se pasó de verga. Estoy formada y no me quiere atender. que no me iba a vender la pizza por esa mamada. Me la puse y no me la quiere vender. ¿Eh? A la verga. Dame mi pizza, puto. ¿No? No te la veas, no te la veas. ¿Ya te vi, culero? ¿Se que trabajas a ti? ¿Se va a hacer toda la verga, puto? ¡Papa! ¡Papa, por favor de la verga!